Mi nombre es Naki y mi sueño más grande es formar un contrato de amo y ser con un humano que sepa manejar y sacar mi potencial. Demostrarles al mundo que no soy una criatura débil y que puedo ser de ayuda. Siempre veo desde la distancia a los humanos luchando contra las adversidades de la vida con otras criaturas y yo también quisiera unirme a ellos. Pero... Cada que intentaba luchar nunca podía derrotar o ayudar a mi amo. Y he cambiado de dueño una y otra y otra vez por esta razón. Pero qué criatura tan inútil. No me sirves ni para versus contra otras criaturas. Y yo que recién empecé mi aventura no me sirves para limpiar los templos de las criaturas enloquecidas. Largo de aquí debilucho. Al final parece que nadie me tomará como su cel. ¿Por qué dices eso? Nadie quiere una criatura tan débil para aventurarse dentro de este mundo tan peligroso. Yo no creo que sea así. ¿Qué quieres decir, pequeño mage? Pienso que con el entrenamiento adecuado y la combinación correcta podrías volverte más fuerte y sacar tu potencial. ¿En serio crees eso? Sígueme, y lo verás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!